Un nuevo accidente de tránsito registrado en la ciudad de Trujillo acabó con la vida de una persona en la carretera Alaredo. Se trata del músico de la orquesta Los Campesinos de Bamba Marca, Percy Enrique Olivares, quien se alistaba para una presentación en el centro poblado Bello Horizonte. Este hecho ocurrió la noche del miércoles en la vía Doble, cerca al óvalo Laredo. Una camioneta de placa TCS 816 impactó contra una motocicleta, la cual era conducida por el músico, quien falleció al instante. Hasta el lugar llegó la unidad de la compañía de bomberos para intentar auxiliar al músico, sin embargo, solo confirmaron su deceso. Según versiones de algunos testigos, el conductor del vehículo menor primero fue impactado por un auto, el cual se dio a la fuga, lo que ocasionó que el músico se despiste para luego ser impactado por la camioneta Hilux, arrastrando a la motocicleta metros más adelante. En el lugar quedó tendido su implemento musical, el cual estaba en una maleta, además de su casco de protección. La Policía Nacional llegó al lugar y procedió con la detención del conductor de la camioneta para iniciar y esclarecer el accidente.